Recuerdo perfectamente el 17 de septiembre del año pasado, cuando me levanté y a primera hora busqué en Internet Vivir en un Pueblo. Gracias a Internet encontré a Proyecto Arraigo, fue la primera opción. Es una entidad que es el puente entre urbanitas y pueblos que quieren acoger a nuevos vecinos. ¿Cómo era mi vida de antes? Mejor dicho, ¿cómo no era mi vida antes? Pues vivíamos en Barcelona y era una vida estresante, arriba, abajo, sin parar, sin contacto con la naturaleza. Decidimos cambiar de vida el año pasado, después de un año duro, no tanto por el COVID, sino por una enfermedad de mi hermana. Y nos dimos cuenta de que los sueños no esperan y en ese momento decidimos que queríamos hacer realidad el sueño de vivir en un pueblo. Y el frago era una opción perfecta porque Roberto, mi pareja, podía poner su carpintería. Yo trabajo desde casa, no tengo problema. Hola Roberto, ¿qué tal va el trabajo? ¿Qué tal? Todo bien, por aquí. ¿Quién convenció a quién? Buena pregunta, pero no, bueno, fue un convencimiento que ya venía de tiempo. Fue una decisión conjunta. Yo soy de Uruguay. Y bueno, llevo 20 años, 22 años hace que llevo en España ya. Vecinos, cuando llegamos, creo que eran 45, ahora estamos por los 60, súper tranquilos. Y bueno, es como una familia grande. No, la verdad es que no echamos nada de menos. El primer día recordamos ayuda sobre todo para descargar todo y subir las cosas de la mudanza. La verdad es que fue un día muy bonito, el 15 de abril fue. Sí, muy bien y la gente súper abierta, muy bien y la calma que hay, vas a tu ritmo, no la locura que hay en la ciudad. Siempre digo, es una carrera contra el tiempo que no tiene sentido todos los días. Sí, nosotros desde aquí ya nos movemos, hasta el final. Hasta el final, aquí. Hasta que los días digan, hasta aquí llegaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!